Vale, pues os vamos a comentar un poquito. A igual ayer nos visteis por los medios de comunicación, tuvimos presencia en la prensa, en El Mundo, en ABC, estuvimos también en la COPE, estuvimos en Onda Madrid, en Telemadrid, pues tratando un poco de explicar todo el tema de la plusvalía, de la noticia que había saltado. Y nos han llegado muchísimas consultas por parte de nuestros clientes y más personas que, claro, quieren saber cuál es el alcance de esta nota de prensa que hemos conocido durante el día 26 y si se pueden reclamar. Entonces, en el directo de hoy vamos a intentar, pues, aquí ya hemos hecho una selección de preguntas y todas esas que son más representativas, que más se repiten, pues vamos a tratar en este ratito que vamos a estar juntos, pues, de contestarlas. Hemos tomado una muestra de las que nos han ido dejando a través de nuestro Instagram, nuestros canales de comunicación y demás. Y si tenéis más, podéis ir dejándolas por aquí y por debajo, por el directo, y trataremos de contestar a las que nos vayan llegando. Y tenéis también abiertos nuestros canales de Instagram, nos podéis seguir también en Twitter, tenéis acceso a nuestra página web y demás, y por ahí también nos las podéis ir haciendo llegar. Y vamos a ir contestando, pues, según vayamos pudiendo. Yo soy Carlos de la Serra, soy abogado de reclamador y me encargo un poquito de llevar todo este tema de plusvalía y, bueno, os voy a contar un poco el alcance de la noticia que tiene. Antes de empezar, sí que me gustaría dejar muy claro que lo que tenemos hasta ahora es una simple nota de prensa. No conocemos el texto íntegro de la sentencia, entonces vamos a manejarnos un poco también siendo conscientes de esta realidad. Habrá que esperar a ver el contenido íntegro para ver el alcance que tiene y valorar cada caso de manera concreta. No obstante, bueno, con la nota de prensa nosotros nos mostramos bastante optimistas y esperanzados en que la verdad que pueden ir adelante muchas reclamaciones y que os vamos a ayudar en todo el proceso. Voy a ir empezando a leer unas cuantas preguntas de las que nos habéis dejado y como os he dicho antes, si tenéis preguntas nuevas me las podéis ir dejando y trataré de contestarlo. Voy a ir comenzando, veo que ya hay mucha gente conectada. Buenas tardes a todos. Y, bueno, voy a comenzar con las preguntas. Tenemos una pregunta de Otero Franuno. Buenas tardes. He recibido una donación de mis padres el 2020 de junio. No he presentado la autoliquidación, tampoco me han reclamado nada. ¿Debo pagar? ¿Estaría exento por esta sentencia? A ver, ¿tenemos presentar algo por evitar futuras reclamaciones? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, lo que hemos conocido es que el método de cálculo para realizar el cálculo del impuesto es inconstitucional y, por lo tanto, los ayuntamientos no deberían liquidar ni cobrar ninguna liquidación a partir de ahora. No obstante, la obligación de hacer la comunicación al ayuntamiento sigue vigente. Esa comunicación, cuando hay una venta, una transmisión por donación o por herencia, hay que seguir comunicándola. Sí que sería recomendable hacer esa comunicación y acompañarla de un escrito solicitando la no sujeción al impuesto a fin de evitar que te llegue la liquidación y te soliciten el pago. Pero no recomendaríamos en ningún caso que se deje pasar sin más, porque eso podría conllevar a que, de haber una liquidación, se pudieran añadir una serie de recargos y intereses y que luego sería más complicado todavía reclamarlos. José Miguel Marela nos pregunta. He vendido un piso en Madrid este mes, el 1 de octubre del 2021, y aún no he autoliquidado la plusvalía municipal, ya que estoy aún dentro de los 30 días hábiles de plazo. Me pregunto si tras la noticia de anulación de este impuesto debo pagar antes de que se cumplan los 30 días hábiles o esperar a que me soliciten y me reclaven ya con el nuevo método de cálculo que es elegible. Muchas gracias, no he hecho nada. Pues aquí lo que he comentado un poco es lo mismo que lo anterior. Lo más interesante sería hacer un escrito al ayuntamiento solicitando la no sujeción al impuesto, por lo menos hasta que se resuelva, hasta que se publique la sentencia y hasta que haya un método de cálculo que avale el impuesto. Porque lo que está claro es que con el cálculo actual no es válido. La otra opción para los más prudentes sería pagarla y a continuación iniciar la solicitud de rectificación y solicitar la devolución de estos ingresos indebidos. El ayuntamiento terminará pagando, como es lógico, lo que pasa que sí que es verdad que se puede demorar. Tenemos que ser conscientes, además, una vez que conozcamos la sentencia, que va a haber miles de reclamaciones y los ayuntamientos se pueden ver saturados y no pueden contestar en plazo todas ellas y en muchas de ellas habrá que incluso iniciar la vía judicial y llegaremos a juicio porque, como os comento, los ayuntamientos no pueden hacer frente a la cantidad de reclamaciones y demandas que se les tiene encima. Siguiente pregunta nos pregunta Marta. El 14 de septiembre recibí la notificación para pagar la plusvalía de un piso que recibí por herencia. Todavía no la he pagado. El periodo de pago termina el 5 de noviembre. Mi pregunta es que si tengo que pagar y reclamar o directamente no pagar, gracias. Lo que comentaba, igual. En ningún caso mi consejo sería dejar el pago sin hacer y no presentar nada. O sea, siempre, si no se va a hacer una actuación, que se justifique el motivo por el que no se hace. Ya sea solicitando una suspensión del plazo hasta que se resuelva todo o solicitando directamente la no sujeción al impuesto. Lo que no recomendaría en ningún caso es dejarlo pasar y no darle ningún trámite porque nos podríamos encontrar que nos llegase una iniciación de unas vías de apremio y ya se intentaría hacer el cobro de manera forzosa y que entiendo que es mucho más perjudicial. Siguiente pregunta nos pregunta Noemí Gallego Herrera. Buenas tardes. He vendido un piso en Mostoles este mes, 13 de octubre. Y el lunes 25 he abonado mediante autoliquidación unos 10.000 euros. 10.000 eurazos. Me pregunto si tras la noticia de la anulación de este impuesto tengo derecho a reclamarlo pagado, ya que no ha pasado un mes desde la venta. Sí tendrías derecho. En este caso, si es una autoliquidación, como comentas, tendrías un plazo de 4 años para solicitar la rectificación. El plazo de un mes es si es una liquidación. Sé que te recomendamos que revises muy bien el documento para hacer esta diferenciación y saber a qué plazo tenernos, porque en el caso de que sea una liquidación y se deje pasar el mes, adquiriría firmeza y por lo tanto no sería viable. Y sería una pena no poder reclamar estos 10.000 euros. Mira, nos pregunta Toni, hola, en el mes de abril vendí un piso por un valor superior al que lo compré y pagué la correspondiente plusvalía. ¿Me correspondería la devolución? Sí, Toni, sí te correspondería ahora mismo, porque lo que ha dicho ahora el Constitucional no tiene nada que ver con que haya ganancias o pérdidas en la transmisión. Es directamente atacar el método de cálculo. Entonces, todas las plusvalías están aceptadas, independientemente de que hayas obtenido o no beneficio con la venta. A ver si nos han dejado más preguntitas. Mira, María Cruz nos pregunta, hola, heredado la vivienda de mi madre, la cual no tiene reforma alguna desde hace años, la plusvalía la pagué ahora dos años, ¿podría reclamar? Pues mira, María, ahí dependerá de tu caso. Tendríamos que saber si la abonada es evidente a una autoliquidación o una liquidación. Por lo que comentaba anteriormente, los plazos son sustancialmente distintos. En el caso de que fuera una autoliquidación, como puede ser aquí en Madrid, tendrías cuatro años para reclamarlo, estarías en plazo. Voy a seguir leyendo más preguntitas, de las que nos habéis dejado por el post del directo. Bueno, hay muchas que se repiten, que van en la misma línea, ¿no? Que autoliquidaciones aquí en Madrid, que son de ventas recientes, y nos preguntan si se pueden reclamar. Sí que se podrían reclamar, como ya he dicho, en el plazo este de cuatro años, siempre que se trate de una autoliquidación. Voy a ver. Mira, nos preguntan también. ¿Cuál es el plazo estimado desde la reclamación hasta recibir el dinero? Pues yo aquí, la verdad, que no soy optimista en cuanto a que los plazos sean cortos. Por lo que comentaba antes, va a haber muchas reclamaciones. El ayuntamiento no tiene recursos suficientes para hacer frente a todas ellas, tanto económicos como humanos, de personal para gestionar tantas reclamaciones. Puede ser un proceso largo, pero siempre va a merecer la pena. Y hay que tener en cuenta, además, que desde que se hizo el pago hasta que te hagan la devolución de los pagos que has realizado, se están devengando intereses de acuerdo con la ley general tributaria. Entonces, bueno, no os preocupéis, hay que ser pacientes, se puede alargar las reclamaciones, pero se podrá recuperar ese dinero con los intereses en los casos que corresponda. Bueno, sigo leyendo. Mira, nos pregunta Adrián Cruspe, ¿qué diferencia hay entre una autoliquidación y una liquidación? Pues esto, es importante hacer esta distinción. La autoliquidación es aquella en la que el propio contribuyente hace una declaración al ayuntamiento rellenando un modelo que normalmente es un modelo normalizado que hay en los ayuntamientos y es el contribuyente el que hace el cálculo y presenta la autoliquidación y abona el impuesto. En este caso, la ley general tributaria otorga ese plazo de cuatro años para solicitar la rectificación y devolución de ingresos indebidos. Por el otro lado, tenemos el método de gestión del impuesto de la liquidación. Ese es el método de gestión en el que los ayuntamientos, tú simplemente, o el notario normalmente cuando hay una compra-venta, hace el aviso al ayuntamiento de que se ha vendido la casa y a ti te llega la notificación directamente con el cálculo realizado por el ayuntamiento. En ese caso, como no hay que hacer una revisión porque ya es el propio ayuntamiento el que lo ha realizado, el plazo es de tan solo un mes desde la notificación. Es importante, pues, si recibís estas notificaciones, también que apuntéis la fecha en la que la habéis recibido, pues para tener constancia de esa fecha y ver si estamos en plazo para reclamarlo. Mira, nos pregunta Monitower, Hola, yo vendí un piso más caro que cuando lo compré e hice autoliquidación de plusvalía a finales del 2017. ¿Podrías reclamar la devolución? Gracias. Pues habría que ver los plazos porque ya estamos casi en noviembre. Tendríamos que ver exactamente cuándo hiciste, en qué fecha del 2017 lo realizaste. Pero sí, sí se podría. En principio, si es una autoliquidación, claro, se podría. Nos pregunta Pitina Astur, He pagado la plusvalía en julio de 2021 porque mi padre falleció en 2019 y heredé su parte de la vivienda de mis padres. ¿Puedo hacer algo para reclamarla? Pues, Patina, ahí habría que ver, tendríamos que saber, en primer lugar, de dónde es la plusvalía, de qué ayuntamiento es, para comprobar si estamos en plazo. Como he comentado antes, dependerá si es una autoliquidación o una liquidación y ver si estamos ya en plazo para hacer la reclamación o no. Nos pregunta V. Gazulla, ¿Es preferible realizar ya la reclamación o esperar a la lectura de toda la sentencia del Constitucional? Bueno, pues yo, claro, lo que aconsejaría es prudencia. Primero habrá que esperar para leer el texto entregador de la sentencia y ver el alcanza que tiene y ver qué situaciones están afectadas o no. No obstante, lo que os comentaba antes, en el caso de que ya se hayan girado la autoliquidación o la liquidación, sí que se podría, ajuntando esta nota de prensa, solicitar la suspensión del plazo para pagar y para interponer recursos, de acuerdo con esta sentencia que estamos esperando para ver qué pasa. Nos pregunta Gaby Merz Foto, ¿En el caso de acudir al servicio del ayuntamiento para que realicen el cálculo y tú hagas el ingreso en tu banco, ¿es autoliquidación? Pues es posible que sí, es posible que sí porque muchos ayuntamientos cuando tienen este sistema de autoliquidación te permiten hacerla tú por interneo acudiendo a sus oficinas para que te ayuden a realizarlo. No obstante, seguramente, en el propio documento que tú tengas, en alguna de las partes del encabezado te pondrá si es una autoliquidación. Ahí lo podrás comprobar. Nos pregunta Mirillo, ¿Qué cuenta? ¿El último día en que se puede pagar la plusvalía del plazo voluntario para el cálculo de los cuatro años? Entiendo que te refieres en el plazo de la autoliquidación, ¿verdad? Sí, se contarían cuatro años a partir del último día del pago voluntario. No así con la liquidación que, como hemos dicho anteriormente, sería desde la propia fecha de la notificación. Nos pregunta Ana Ben y Fernández, ¿en Palma de Mallorca también se devolvería el importe de la plusvalía si está en estos casos? En todos los ayuntamientos. Todos los ayuntamientos están afectados. De efecto, habrá que analizar si hay algunos ayuntamientos que se rigen por leyes forales y queden fuera de la ley de Hacienda. Si en esos casos serán especificaciones, pero en principio aplica prácticamente todo el territorio nacional y, por lo tanto, Palma de Mallorca también. Nos pregunta Posquita. ¿Gobierno o Hacienda van a sacar una ley ya? ¿Puede invalidar el derecho a reclamar? El derecho a reclamar no lo puede invalidar mediante una ley. La principal duda que puede haber aquí en estos casos es que va a pasar con aquellas plusvalías que se vayan generando desde la fecha de la publicación de sentencia hasta la modificación de la norma. Hasta que no sepamos cómo van a articular esta norma, pues no podemos darles una respuesta. La principal incógnita es esa. Saber si van a permitir a Hacienda o al gobierno recaudar a los ayuntamientos todo ese dinero que van a dejar de recaudar durante estos meses por el vacío legal. Yo espero que no sea así por seguridad jurídica y por el principio de legalidad, pero bueno, tampoco podemos dar una respuesta a esto. Voy a seguir leyendo preguntas y si tenéis más, pues me las vais dejando también por aquí por la caja de comentarios y vamos contestando. Mira, nos pregunta Alon Sorobis, en mi caso yo he vendido un inmueble precio de venta superior a compra en junio del 2020 y aboné a autoliquidación en julio. ¿Tengo derecho a reclamarla por estar dentro del plazo de cuatro años? Gracias. Pues en principio sí, claro. Como hemos dicho, pues sí, si estás en plazo sí, ya la argumentación sería otra. No tendría nada que ver que el precio de venta sea superior o inferior al de venta porque ya no estamos hablando de si hay una ganancia o una pérdida económica, sino que estamos hablando del método de cálculo y como he reiterado ya, estarían afectadas todas. No sería en este caso necesario pues demostrar que no hay una minusvalía o una plusvalía. nos pregunta Rosal Concortes. Parece que no tendría efecto retroactivo esta sentencia. ¿Es así? Mira, esta pregunta yo la he leído en muchos medios y creo que hay muchas dudas al respecto. Yo voy a dar mi opinión personal. Lo que dice la nota de prensa es que no tendrán retroactividad para las situaciones firmes. ¿Qué significa eso? Que las situaciones que ya no hayan adquirido firmeza no se podrán revisar. Pero eso no incluye las que no lo sean. Puede que no sean firmes o bien porque aún estemos dentro de ese plazo o bien porque se haya interrumpido mediante la presentación de una reclamación. Yo entiendo que el Constitucional, si lo que hubiera querido decir es que ya todas las que se hayan abonado o liquidado no se pueden reclamar, habría redactado la nota de prensa en otro sentido. Habría dicho, por ejemplo, que no se aplicará a todas ellas notificadas con anterioridad a la publicación de la sentencia. No es así. Ese matiz yo creo que es importante y si habla de situaciones firmes pues tenemos que atenernos a esto. Vale, vamos a ver. Mira, nos pregunta Manuel Robustillo El 16 de julio de 2021 realicé la venta de un inmueble en Villanueva de la Cañada y ese día ya me dieron la liquidación de la plusvalía municipal. Realicé el pago el 19 de julio de 2021 tres días después. ¿Puedo reclamar el importe? Gracias, saludos. Pues aquí lamentablemente tengo que decirte que lo más probable es que no. Si se trata realmente de una liquidación al haber sido notificada en el mes de julio ya habría pasado con creces ese mes para reclamar y si no se ha interpuesto ningún recurso pues habría adquirido firmeza y lamentablemente pues esta sería una de las situaciones que comentaba anteriormente a las que sí que hacía referencia el Tribunal Constitucional y de las que no se podrán reclamar. Estoy leyendo a ver si hay preguntas nuevas porque he visto que algunas pues se van repitiendo como es normal. Nos pregunta Posquita ¿Cómo reclamo ya? ¿Ante quién? ¿Y presentando qué? Pues mira la forma de reclamar yo lo que te recomendaría sí que es esperar un poco a ver la publicación íntegra de la sentencia. Luego dependiendo de la gestión del impuesto si es una autoliquidación o una liquidación cambia sustancialmente el proceso de reclamar. Si es una liquidación pues habría que interponer un recurso de reposición. Eso si es una autoliquidación una solicitud de rectificación. Se puede reclamar de manera sencilla con una instancia en el ayuntamiento. Yo personalmente recomendaría que como es previsible que se tarde en resolver todo este tipo de reclamaciones por el volumen en la mayoría de los casos va a haber que acudir a la vía judicial. Entonces mi recomendación es que desde un inicio seáis asesorados por un profesional ya que sería una lástima que llegados a la vía judicial no se pueda presentar una demanda porque hay algún error o algún defecto en los escritos anteriores o porque no se han realizado de la manera correcta y se puede llegar a entender que hay una desviación procesal porque no se está pidiendo lo mismo que se pidió anteriormente. Entonces mi recomendación sería esa que desde un inicio os dejáis asesorar por un experto que os indique cómo tenéis que iniciar los trámites. Sería una lástima lo que comento que empezar uno mismo la vía administrativa presentar los recursos que hay un silencio administrativo y en el momento de presentar la demanda que la persona que os vaya a presentar la demanda os diga que no se puede porque no se han respetado los plazos o porque ha habido algún tipo de defecto que invalida la presentación de este recurso contencioso ya ante los juzgados. Mira, nos pregunta Fros, Fros, Fros. Próximamente vende una vivienda de la cual ya pagué la plusvalía municipal hace cuatro meses por herencia. La nueva plusvalía ya no tengo que pagarla y entiendo que la que pague hace unos meses no se puede reclamar. Por la que pagaste unos meses habrá que ver en ese caso si estamos en plazo. Ahora mismo no te tocaría pagarla pero no por la sentencia del constitucional sino porque al haber tenido la vivienda menos de un año en propiedad no devengaría a ninguna plusvalía. Voy a seguir leyendo. Os quería comentar también que todos los casos que tengáis así más complicados y que necesiten una explicación más personalizada tenéis en nuestro perfil enlaces para iniciar una reclamación con nosotros y os vamos a asesorar y acompañar en todo el proceso. Si son trámites también relacionados con herencia o cualquier otro tipo de gestión que sea también complicada comentaros que tenemos un servicio de videoconsultas en el que podemos asesorar sobre este o sobre cualquier otro tema. Podemos hacer una videoconsulta personalizada conmigo o con cualquier otro abogado experto en el tema y os asesorará y en el caso de que haya que hacer alguna gestión pues os podemos también ayudar a hacer cualquier tipo de gestiones. ¿Vale? A ver voy a seguir leyendo más preguntitas Mira nos pregunta Ana.ja ¿Puedes repetir cuando no se puede reclamar? No se podría reclamar en aquellos casos en los que ya se haya agotado el plazo en los casos de liquidación un mes desde la notificación de la liquidación y en los casos de autoliquidación cuando hayan transcurrido cuatro años. Mira nos pregunta Adrián Cruz que si una herencia cambia algo no, no cambia nada da igual que sea una compra-venta una herencia o una donación es igual porque el método de cálculo que se realiza es el mismo Rosa Falcónter nos había preguntado lo mismo Mira nos pregunta desde cuando se contempla que soy el dueño de la vivienda desde que fallece la persona o desde que se acepta la herencia es desde que fallece la persona desde que fallece la persona cuando se produce cuando se entiende que se ha adquirido la propiedad aunque luego las escrituras y la aceptación de herencia sea meses posterior incluso años y de cara al impuesto tenemos en cuenta todo el tiempo desde el fallecimiento hasta el tiempo que hemos tenido nosotros la vivienda y las hemos transmitido posteriormente nos pregunta eje.c.campo noviembre de 2020 vendí un piso en Madrid diciembre pague plusvalidad podemos reclamar si es en Madrid capital ya te adelanto que sí porque aquí se está rigiendo el sistema de autoliquidación si se trata de otro municipio dentro de la provincia de Madrid habría que analizar el caso concreto mira nos pregunta Alaspo autoliquidez noviembre de 2007 me asesorasteis porque por aquel entonces acudí a vosotros ¿se puede continuar con aquella reclamación? pues mira esta pregunta nos viene fenomenal para contestarte a ti y a más clientes que están en la misma situación nosotros ya desde 2017 sosteníamos la tesis de que el impuesto estaba mal calculado y empezamos a reclamarlo por esa vía ¿qué pasa? que el Tribunal Supremo lo que viene a decir es que hasta que no hubiera un método de cálculo alternativo todas esas plusvalías pues sí que eran legales y por lo tanto pues no se podían seguir reclamando nosotros ante esa situación pues estábamos un poco entre la espalda y la pared y no podíamos seguir con esas reclamaciones aquí nos encontramos con varios escenarios posibles uno sería que la que la administración hubiera resuelto de manera expresa si ha resuelto de manera expresa y no se ha podido recurrir porque no había una vía legal que lo habilitase pues lamentablemente ya habrá adquirido firmeza y no se pueda habrá muchos otros casos que no haya adquirido firmeza por el hecho de que el Ayuntamiento no haya resuelto de manera expresa esos casos en los que sigan todavía en silencio administrativo tendremos que revisarlos uno por uno y ver si en ese caso es viable si estáis en esta situación muchos de los clientes nos cuesta que están en esta situación lo más recomendable es que os pongáis en contacto con nosotros directamente y nos encargaremos de revisar vuestros casos concretos os pedimos un poco de paciencia eso sí porque esto es un aluvión de reclamaciones y vamos a tardar un poco en ir afrontando toda esta situación cuando salga la sentencia es cuando empezaremos a gestionarla hasta entonces creemos que no merecerá la pena y bueno y si os gusta este formato pues nos lo podéis comentar y una vez que se publique la sentencia volvemos a hacer otro directo de Instagram y resolvemos las nuevas dudas que vayan surgiendo y también actualizamos un poco cómo queda toda esta situación mira nos pregunta Benito Irene mi madre falleció en julio de 2020 y en septiembre del 2021 hemos solicitado el aplazamiento hasta 2022 ¿qué pasará en ese caso? pues mira aquí habría que ver si te han concedido ese aplazamiento de qué manera lo han hecho es frecuente que los ayuntamientos aunque tú hagas la autoliquidación del impuesto al solicitar un aplazamiento o un fraccionamiento del impuesto lo hagan girándote una liquidación ellos revisan que tu autoliquidación está bien hecha y la confirman mediante una liquidación en ese caso pues habría que ver en qué fecha se te notificó y si se te notificó como liquidación porque aunque te hayan aplazado hasta 2022 eso no significaría que el plazo para recurrir esa notificación no haya vencido aún entonces habría que revisar el documento que te hicieron llegar para darte una respuesta ajustada nos pregunta posquita 12 ¿cuándo se prevé publicación de sentencia completa para que podamos saber realmente a qué ha de tenernos? hombre pues yo espero que cuanto antes lo ideal sería que si no es la semana que viene la siguiente ya sepamos algo esta situación entiendo que es perjudicial para todas las partes tanto para los ayuntamientos como para los contribuyentes y la tendrían que publicar cuanto antes también para que la administración pueda tomar medidas al respecto yo entiendo que tendrían que estar ya las administraciones avisando a las administraciones me refiero a las administraciones más generales a las administraciones locales mediante circular o cualquier otro tipo de aviso para que tengan ellos también un protocolo de actuación de cara a los contribuyentes porque claro yo entiendo también que el personal de los ayuntamientos ahora mismo estará en una situación que no sabrá cómo actuar porque ellos seguirán haciendo su trabajo de manera habitual hasta que alguien le diga lo contrario yo como os comentaba lo que yo recomiendo sería seguir haciendo la declaración hacer la comunicación de cualquier tipo de transmisiones y a la vez solicitar la no sujeción al impuesto o pagarlo y iniciar la reclamación lo que no os recomendaría en ningún caso es que lo dejéis pasar mira nos pregunta García Guado Juan Antonio bebence el periodo de reclamación en cinco días si no interpongo reclamación en este periodo y realizo el pago ¿puedo reclamar en un futuro? no, no podrías ahí habría que interrumpir el plazo entonces sí que sería recomendable que presentases un escrito solicitando una sujeción al impuesto un recurso de reposición y solicitando pues un aplazamiento de esa liquidación hasta que se resuelva sobre todo para interrumpir ese plazo y que no te veas luego en una situación de que no puedes continuar con la reclamación mira nos pregunta por el escritado entonces instancia de solicitud de sí cuando es una autoliquidación se hace a través de una solicitud de rectificación y devolución de ingresos indebidos voy a seguir leyendo más preguntas bueno mira nos pregunta acento andaluz ¿qué nombre más bonito tienes? ¿qué me recomiendas si una liquidación de herencia en el ayuntamiento de Malga cuya notificación fue el pasado 5 de octubre y se pagó el 19 de octubre entiendo que estoy dentro de ese mes para poder reclamar queda poco tiempo sí estaría en plazo hasta el día 5 de noviembre lo que comentaba antes a otra respuesta presentará un recurso de reposición aunque sea de manera sencilla sobre todo de cara a interrumpir el plazo de prescripción y luego ya una vez que salga la sentencia pues elaborar algún tipo de alegaciones complementarias al primer escrito ya con más argumentación jurídica y conociendo el alcance de la sentencia vamos a ver nos ha preguntado también que en su caso ha pasado un año ya no se podría reclamar pues lo que te comentaba es que habría que ver en tu caso concreto si es una autoliquidación o una liquidación si es una autoliquidación sí que estarías en plazo a ver vamos a seguir leyendo más preguntitas de las que nos han dejado mira nos pregunta matamarín en mayo de 2019 acudí al ayuntamiento de forma voluntaria para pagar el impuesto en octubre presenté escrito para que me devolvieran el importe pagado dado que reparé en que realmente no había vendido a mayor precio del que compré a fecha de hoy octubre de 2021 no me han contestado ¿puedo presentar una reclamación económico-administrativa dado que no han pasado los cuatro años de prescripción? bueno aquí los plazos son otros aquí los plazos son otros habría que ver en el ayuntamiento en que presentaste por qué sistema se rige y para presentar una reclamación económica habría que ver también los plazos si ese ayuntamiento tiene un tribunal económico-administrativo si tiene un tribunal económico-administrativo pues una vez que se ha agotado el plazo de solicitud y de rectificación que son seis meses se podría ya presentar el siguiente recurso que sería la reclamación económica-administrativa en el caso de que no te atendiesen esa reclamación económica dependiendo de la cuantía del procedimiento habría que esperar seis o doce meses seis meses si se trata de una cuantía inferior a seis mil euros y doce meses si es superior ahí ya habría que presentar un recurso contencioso esto ya es una demanda ante los juzgados nos ha preguntado Frosfrosfros cómo sé si es una liquidación o una autoliquidación pues lo normal es que te lo aparezca en el propio documento del impuesto ahí te lo pondrá si es una autoliquidación o una liquidación en el caso de que haya dudas pues siempre se puede consultar las ordenanzas fiscales del municipio y ver cuál es el sistema de gestión que rige en ese municipio concreto vale vamos a ver nos pregunta Chef Tagatán en su día presente con vosotros una reclamación de plusvalía podemos reclamarla pues vamos Chef Tagatán habría que ver tu reclamación concreta y lo que he comentado antes ver si no hubo una resolución expresa por parte del ayuntamiento y sigue en silencio administrativo si sigue en silencio administrativo nosotros lo revisaremos y cuando salga la sentencia pues os daremos a todos los clientes una nota informativa de cómo vamos a actuar en estos casos mira nos pregunta Carlos Rodríguez Fuentes Hola, vendí mi plaza de garaje en 2018 en Madrid y pagué uno de estos mil euros de plusvalía municipal ¿es que esta sentencia tiene carácter retroactivo? ¿merece la pena que reclame? Muchas gracias por vuestra respuesta pago en 2018 bueno pues lo que comentaba antes el carácter retroactivo es aquellas situaciones que no son firmes en tu caso si es Madrid Capital y es una autoliquidación no será firme y por lo tanto sí que podrá reclamar ¿merece la pena? en mi opinión claro que lo merece son dos mil euros más intereses y si es un dinero que puedes recuperar yo te animaría que lo hicieras vale pues yo creo que estas son un poco las preguntas más generales y las que más se han repetido durante estos días veo que las mayores dudas que están teniendo los contribuyentes es sobre la prescripción y solo los plazos para reclamar yo sí que creo que ha habido un poco de confusión y que habría que aclarar algunas cosas mira nos están dejando por aquí un enlace para realizar un formulario para hacer consultas en nuestra página web si tenéis preguntas concretas sobre vuestro caso nos pincháis ahí y os podremos contestar nos pregunta Rosa Falcón Corte ¿presentaréis una demanda colectiva? no no se puede presentar una demanda colectiva porque aquí cada caso es individual y son ayuntamientos distintos esto no es la administración general del estado sino que son ayuntamientos concretos entonces cada situación hay que reclamarla de manera individual como os comentaba antes sobre la retroactividad el Tribunal Constitucional ha hablado sobre situaciones que hayan adquirido firmeza vamos a esperar un poco a ver la sentencia pero como os comentaba yo entiendo que situaciones que no han adquirido firmeza son aquellas en las que aún hay plazo o el plazo de prescripción se ha interrumpido vamos a esperar a ver la sentencia a ver el alcance que tiene y esperemos que sean favorables vamos a ir cerrando ya hemos contestado las preguntas más recurridas sé que tenéis muchas más dudas os remito de nuevo a nuestra página web tenéis nuestro servicio también de videoconsultas y ahí también os podemos asesorar sobre este tema o sobre cualquier otro tenéis abiertas nuestras redes sociales Instagram Twitter y ahí también os podéis ir dejando preguntas y os las iremos contestando de la manera que podamos si os ha gustado el directo pues nada nos ponéis un comentario y cuando salga la sentencia pues repetimos el formato y seguimos comentando este o cualquier otro tema que vaya surgiendo nada yo me he vestido por aquí y os deseo que paséis a todos muy buena tarde hasta luego